El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. El rinco que le vi, no te vas a crecer. De que mami se extraña, se llevo mis ganas Se volverán más Amigos, primero que nos estamos escribiendo Recuerden, talismán de la sierra Desde Ayunta, Puebla Hasta la próxima Chao 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 ¡Chau!